Los que no cantan tampoco gritan, lo que hacen es que tienen como el peso según los bufines que emiten ellos. Hola aventureros, bienvenidos a un nuevo episodio de mi canal de viajes, hoy les contaré sobre mi emocionante aventura en Tingo María, una ciudad llena de misterios y bellezas naturales, pero antes de sumergirnos en la maquia de este lugar, déjenme recordarles que si les gusta este contenido, no olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de mis futuras hazañas. Sin más preámbulos, empecemos nuestro viaje desde la hermosa ciudad de Huánuco. Pero antes de llegar a esta joya, nos enfrentamos al misterioso túnel de Carpi. Rodeado de historias aterradoras que te dejarán con la piel de gallina. Si quieres que te cuente más sobre este lugar en un video exclusivo, déjame un comentario. Tras pasar el túnel, nos detuvimos en un acogedor restaurante para disfrutar de un desayuno reconfortante. Un cafecito, pan fresco y una deliciosa trucha frita con arroz y ensalada, perfecto para combatir el frío de la mañana. La temperatura fresca a estas horas nos motivó a recargar energías antes de continuar nuestro viaje. Y por supuesto, nos tomamos unas fotos para documentar el inicio de nuestra aventura. Luego, nos dirigimos a Tingo María, pero antes de llegar a la ciudad de la bella durmiente, hicimos una parada obligatoria en un hermoso balneario cercano. El agua cristalina y la sensación tropical hicieron que quisiera quedarme allí todo el día. Pero, como buenos viajeros, teníamos que seguir nuestro camino hacia la Cueva de las Lechuzas. Y aquí estamos. Pagamos la entrada y nos adentramos en la majestuosidad de la Cueva de las Lechuzas, habitada por guácharos y murciélagos. ¡Qué experiencia tan emocionante! Esta vez, el lugar estaba mejor señalizado y organizado, con información detallada sobre la fauna local. Y hoy, con el sonido de la naturaleza de fondo, les comparto esta experiencia desde la entrada de la Cueva. ¡Sí! ¡Sí! Son los aves, ¿no? ¡Exacto los aves! Esta cueva en la cadena montañosa de la Vía Durmiente es un lugar fascinante. ¿A cuántos son? Cinco solo personas. ¿Estás ahí para alcanzar nuestra mano? ¿Eh? ¿No te vayas por fuera? ¡Despacio, amor, fíjate! ¡Despacio! 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 ¿Viste? ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Así vuela! ¡Así vuela! ¡Así vuela y falla! ¡Ajá! 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 Más información www.mesmerism.com 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 El sonido que hay en este momento son de los murciélagos. Son los guacharos, en realidad los guacharos no cantan, tampoco gritan, lo que hacen es alguien. Tienen como del pecho, son muy brujiles que eliten ellos. Esperemos que se los escuta el éxito. Traje un vitor nocturno, pero va a ser imposible ver porque hay luz dentro. El vitor nocturno está oscuro la cueva. No van a saber nada, porque en esta parte se van a elevar. Se van a estar aquí con luz, el vitor nocturno no se vea nada. El vitor nocturno es muy bueno también. Lo que podemos ver aquí hasta los murciélagos, la cueca de los murciélagos. ¿Han visto la cueca de los murciélagos? ¿Han visto la cueca de los murciélagos? ¿Han visto la cueca de los murciélagos? ¿Se va a tomar fotos acá? ¿Han visto la cueca de los murciélagos? ¿Se va a tomar fotos aquí? ¿Han visto la cueca de los murciélagos? ¿Se va a tomar fotos aquí? ¿Se va a tomar fotos aquí, comenta también, con los murciélagos? Si les gustó el video, denle amor con un like, comenten sobre sus experiencias y por supuesto, suscríbanse para más aventuras. Después de nuestra aventura en la cueva, disfrutamos de un delicioso pane con chicha helada de cocona en un acogedor lugar cercano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!